Mi nombre es Natalia Aristizábal, soy colombiana de la ciudad de Pereira. Yo empecé en el trading de futuros, para mí fue algo muy espiritual. Un día le pedí con mucha fe a Dios que me iluminara para poder dejar mi trabajo y pasar más tiempo con mi hija, con mi familia, para ser libre financieramente. Ese día llega mi esposo y me dice que tiene un amigo en Palmira, que tiene una academia de trading y que él quería iniciar con él y yo empecé a estudiar con él. Mi experiencia como trader de futuros ha sido maravillosa, soy una mujer muy disciplinada, me gusta mucho leer, creo que apenas vi esa oportunidad la aproveché muchísimo, empecé estudiando muy, muy viciosa y con tan solo unos meses, pues también manejo muy bien lo de las emociones y pasaron como siete meses y decidí pagar la prueba de Fondeo. Esa prueba la pasé en cinco días, me fue muy bien gracias a Dios. Ahora estoy en mi cuenta en Real, que también me ha ido súper, súper bien y estoy muy contenta. Yo escogí Uprofit para financiarme porque mi mentor, Anthony Cárdenas, él le recomienda a todos sus estudiantes Uprofit, ya que le parece que son muy transparentes en todo y realmente sí, ha sido un proceso muy, muy chévere. Mi experiencia con Uprofit ha sido muy buena porque me parece que son muy claros en la información, con las reglas, lo que sale en mi cuenta, pues las operaciones que hago siempre son. Tienen una manera muy rápida de responderte cuando mandas un correo. Están las 24 horas. Bueno, el consejo que yo le daría a las personas que quieran iniciar en el trading es que sean siempre muy disciplinadas, que entiendan que esto es un proceso, que si tienen su plan de trading lo cumplan porque para mí si tienes un buen plan de trading te va a ir muy bien. ¡Gracias! ¡Goμε nuevos videos! Y en el todo ¡Gracias!